¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer el unboxing más review de la pantalla LG UK7500 Vamos a ver qué contiene esta pantalla Si realmente vale la pena la compra o no Ya que ahorita está en promoción en algunas tiendas departamentales Yo la acabo de adquirir obviamente Y hoy vamos a revisar si vale la pena o no Pues vamos a abrir Vamos a ver qué es lo que nos contiene Porque la promoción también está de que te están regalando el control mágico Porque la verdad yo no sé mucho si venga en todas las pantallas O sea sea nada más un ganchito para la gente O realmente sí sea real Entonces esto es el cable de corriente Esta es su base Vamos a abrirla ¿Esto es que tengo de cuidado? Su base pues es muy común Realmente no tiene nada Nada diferente No hay más cosas Este aquí Entonces sus folletos que traen normalmente todas las cosas Este es el control mágico Ahora vamos a verlo Vamos a ver qué tal Qué tal está su material Pues Pues la verdad se siente como Como muy ligero O sea no No siento como un material sólido Siento que una caída o algo Y este control No sé hay que cuidarlo mucho Pero se siente pues dentro de lo que cabe pues bien Este es su folleto del control Viene con sus pilas Estas son sus Para colocar la base Sus tornillos Y esta es la base de abajo Él ya ha manejado unas bases curvas No sé por qué Y pues la verdad se ven bien O sea sí le da un aspecto Diferente a A la pantalla Pero pues Yo en mi casa la voy a colgar Y no No es como Que no sé cómo vaya esto Que lo voy a romper todos No creo que Ah caray Está bien duro esto Pues Pero el material se ve muy bueno El material sí se ve Se ve demasiado elegante Bien A ver si pueden alcanzar A percibir el acabado Pues esto sí trae un poco de Bueno Pareciera que es como un poco de aluminio Pero no realmente es plástico Está muy bien Hasta ahorita todo bien Vamos bien Esta pantalla se ve que sí promete Esta pantalla es Bueno más adelante les digo Qué es lo que trae Ahorita nada más Quiero que vean ¿Saben qué? Voy a poner Pausa en un momento Y la voy a sacar de aquí Para Para obtener ayuda Porque yo solo no No voy a poder Quiero que vean amigos Que la verdad Se ve el acabado Muy bonito Me sorprende este Este modelo De pantalla Miren Es la IK Y pues acá atrás Tenemos A ver cuántos hay Cuatro conectores HDMI Entrada Vamos a buscar La entrada óptica A ver si tiene Pues Sí Aquí está la entrada óptica Cable Cable Ethernet USB 2.0 Pues Esto está muy bien Que lo incorporen Porque ya en muchas pantallas Ya no lo trae Y esto es muy bueno Esto todavía se sigue Utilizando bastante Aquí tenemos un HDMI Este está A 2.1 Me parece No estoy muy seguro Y pues Los Todos los HDMI Me parece que son A 2.0 Todos En general Nada más que hay uno Que tiene entrada ARC Y Ese es Este Es este puerto De HDMI Que tiene la entrada ARC A ver Continuamos Bueno amigos Pues ya estamos aquí Probando la La pantalla LG Y la verdad es que Me dejó Bastante sorprendido Porque La verdad La verdad Se ve muy bien Se ve Se ve Muy bien Me gustó bastante El concepto Que hizo De De su Su brillo Sus colores La intensidad La intensidad De los negros Todos La verdad es que Si 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 Esto Esto De verdad Que Que me da Alegría Porque pues Pues créanme Que si ustedes Compran esta pantalla Ahora que está En promoción No van a ser Para nada Una Una mala compra Y en tiendas departamentales Está alrededor De 12 mil A 15 mil pesos Máximo Pero la verdad No creo que Que le salga En 15 mil pesos Esta pantalla Me costaba A mi 13 mil 500 Exactamente Y Y créanme Que Que ahora si me siento Con una Muy buena compra Voy a hablar un poco De las características De la pantalla Para que sepan De que estamos hablando Y el modelo Es UK 7500 LG Obviamente Ya cuenta con Inteligencia Artificial Y Su display Es Nanocell Nanocell La verdad Es Muy buen precio Para hacer Nanocell Solo tengan Eso en cuenta Amigos La verdad Esta es una pantalla 4K Obviamente Aquí estamos hablando De puras pantallas 4K No podemos hablar De otra cosa El HDR Que tiene Es activo Y Su sonido Es ultra Surround La verdad También suena Bastante bien Les voy a dar Una pequeña Demostración Del audio Tal vez no lo van A escuchar Igual Pero Pero quiero que sepan Que es Sonido real La verdad La verdad No se si Puedan percibirlo Bien En el video Pero Pero en serio Que se oye Muy bien El sonido Tiene 120 De true motion De movimiento Su movimiento También es muy bueno En mi video pasado Yo les enseñé Que Hisense Pues la verdad Su movimiento No fue nada favorable Y fue algo muy negativo Para el modelo Que hice Pero en este caso LG Su movimiento Es muy bueno La verdad Me sorprende bastante Es muy muy bueno Tiene color dinámico El color dinámico También les va a dar Una profundidad mayor Al color Obviamente Y unos Rojos más intensos Azules igual Muy intensos Su sistema operativo Es web O es Y pues también El sistema Es muy rápido La verdad También jala Jala bastante bien Yo sinceramente No le he movido mucho Porque apenas Hoy la adquirí Pero De las primeras impresiones Que me da la pantalla Son muy buenas Y yo siento que Que conforme vaya pasando El tiempo Le voy a ir Como agarrando Más la onda A la pantalla Y voy a ir Configurándola mejor Y todo normal Pero Pero si Yo sinceramente De calificación Yo si les puedo dar Un 9.8 De esta pantalla O si no es que hasta el 10 Porque En sonido Imagen Color Y movimiento Es bastante bueno Miren yo Puse Ahorita Una pequeña Demostración Con el juego De ATEM Para PS4 Pro Porque este juego La verdad Es que te saca Mucho conflicto En pantallas Que no No tienen Como mucha capacidad O te dejan Como con ese deseo De gráficos De colores Y vean Vean la calidad Tal vez No la vean O la puedan percibir A su totalidad Porque es video Yo lo sé Pero Pero en verdad Que se ve Se ve muy bien O sea Vean el movimiento Es excelente La verdad Yo esta pantalla Se las recomiendo Muy bien También quiero hablarles Que la pantalla Tiene comando Por voz Vamos a hacer la prueba Para ver Que tan rápido Funciona el comando Me puedes decir La temperatura Del día De hoy La verdad Es que Pues si responde Bastante bien También el comando De voz Es muy rápido Su sistema operativo También un Punto bueno Para eso Y pues las aplicaciones Que tenemos Pues para los que ya Tienen LG Y han tenido Este sistema operativo No saben de que hablo Pero pues también Pues contamos con Netflix Youtube No sé Pues Navegador de internet Reproductor de música De fotos Pueden almacenar videos O sea Pueden hacer un sin fin De cosas Con esta Con esta Pantalla Y pues Se las recomiendo Amigos Bastante Corran Vayan Corran Vayan por ella Porque Ahorita está en promoción Y aprovechen la promoción No sé cuánto Vaya a durar Esta promoción De De este tiempo Pero Pero en verdad Que vale mucho la pena Yo se las recomiendo Totalmente Y es una pantalla Que los va a dejar Con un Muy buen sabor De boca Cuídense mucho Y si yo hacer Alguna Otra oferta O algo Pues ya se las estaré Comunicando ¿Vale? No olviden Darle like Y si no les gustó Pues No me importa El chiste Es aportar Algo bueno Para todos ustedes Y que estén Muy bien amigos Hasta luego Y que no les gustó Y que no les gustó